Como nosotros nunca pretendemos involucrarnos con municipios, con partidos políticos, el personal docente que labora en esta institución de la Escuelita Especial, siempre ellos han sido los que han estado luchando, los que han estado trabajando. No quiero comprometerles a ellos en sus trabajos, quizás, para que no hayan represalias, pero han sido las únicas personas que se han propuesto trabajar por la escuela. Lo que existe ahorita en la escuela actual, si visitamos la escuela actual nos vamos a dar cuenta que el 90% de lo que existe ahí ha sido donado por Achiras de Corazón, pero todo gracias a la gestión del personal docente. Como dije anteriormente, no hay un interés, parece que simplemente ponemos la escuela ahí y nos olvidamos. Eso ha sido el diario vivir de nuestra tierra. Perfectamente, agradecerle infinitamente a los de Achiras de Corazón al comité, porque han venido apoyándonos siempre, toda la vida. Y por amor al pueblo, siguen trabajando y siguen haciendo obras, porque vos ves, nadie está acá y muchos de ellos ni siquiera tienen familias acá. Pero siguen trabajando y, más que nada, han sabido ganarse el apoyo incondicional de la gente de Girón y no de Girón, para poder seguir realizando estas obras. El señor alcalde se ha comprometido en hablar con el Banco del Estado para que nos den apertura para que Achiras de Corazón pueda implementar las aulas que están yendo a hacer una donación. Lamentablemente, el señor de Quito, que tiene que venir a implementar un aula de autismo, tiene que dejar instalando las cosas, no se puede arrumar las cosas. Eso tiene que dejar instalando. Los entes municipales, pues, por alguna circunstancia, pues, están dejando, no dándole tanta importancia al proyecto, porque simplemente me parece que es mi criterio personal, que como las cosas están viniendo con una donación, ellos no lo toman como debería ser. Deben ver que todo el dinero que Achiras de Corazón ha recaudado ha sido invertido, todo y más. Entonces, creo que por eso tenemos la confianza de todos, porque cada centavo que se ha podido recolectar ha sido invertido a la obra que siempre fue destinada. Entonces, ahorita sí se puede hacer lo que nos están pidiendo Achiras de Corazón, entonces vamos a ejecutar ya lo más pronto, máximo hasta el otro jueves, hay el compromiso de obras públicas. Ellos están indicándonos que necesitan algunos ajustes que se lo van a ir realizando en el transcurso de la semana que viene. Se está yendo a gestionar la otra semana, entonces creo que se acabaría eso, porque es un tema de poner unas vigas de estructura metálica para que ellos puedan colocar los sistemas que están trayendo.